Quiero decirles que hemos dado instrucciones a los representantes de Vox en los gobiernos regionales y en los distintos ayuntamientos, allí donde gobernamos, para que se opongan al reparto de esta inmigración ilegal, para que se opongan al reparto por todo el territorio nacional, allí donde Vox gobierna, de un número importantísimo de personas, de las que desconocemos en muchos casos su filiación, en su caso también los posibles antecedentes que tengan en sus países y también las intenciones que tengan. Hemos dado instrucciones a nuestros representantes en las regiones y en los ayuntamientos de que no sean cómplices del Ministerio del Interior y de que, en el caso de que finalmente estas cuotas de inmigración ilegal, este reparto masivo por todo el territorio nacional, se produzca en lugares donde Vox gobierna y se haga, por supuesto, contra nuestra voluntad, que exijamos inmediatamente al Ministerio del Interior un aumento de la seguridad en esas regiones y en esos ayuntamientos, en esas localidades. Y, por supuesto, que neguemos cualquier tipo de contribución presupuestaria, allí donde gobernamos, a este reparto de inmigración ilegal por todo el territorio nacional. Y, finalmente, que hagamos responsable tanto al ministro del Interior como al presidente del Gobierno de los problemas de inseguridad, de los problemas de convivencia y de los problemas de asistencia social que, sin ninguna duda, se van a derivar de este reparto.